abrimos nuestras Biblias al libro de Daniel capítulo 9 vamos a leer los primeros tres versículos dice así la palabra del Señor en el año primero de Darío hijo de Azuero de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos en el año primero de su reinado yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza 12 años después de haber recibido aquella visión del carnero y del macho cabrío aquellos animales que representaban como ya habíamos visto a los imperios Medo-Persa y Griego respectivamente y por medio de la cual el Señor le había mostrado al profeta la terrible persecución y sufrimiento que experimentaría Judá, su pueblo no sólo en el futuro distante durante el reinado de aquel cuerno pequeño representando a Antíoco IV Daniel decide realizar un estudio bíblico ahora ya siendo un hombre de más de 80 años bajo el reinado ahora de otro rey el rey Ciro bajo otro imperio el imperio Medo-Persa habiendo estado en cautiverio ya por 67 años Daniel sabe que la palabra de Dios está por cumplirse el profeta tenía muy presente lo que Dios le había prometido a su pueblo por medio de otro de sus profetas el profeta Jeremías por medio de quien el Señor había dicho esto porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar a Jerusalén es esa promesa y es el entendimiento de que Dios en su soberanía la está cumpliendo lo que hace que Daniel vaya a los rollos del profeta Jeremías a estudiarlos con detenimiento y fue ese estudio de la palabra de Dios lo que lo llevó a orar y como empezamos a ver la semana pasada es esta oración la que tenemos registrada aquí en el capítulo 9 una oración que era la expresión de la vida del profeta Daniel Daniel no oró simplemente porque él sabía que Dios estaba a punto de hacer algo en favor de su pueblo eso no fue lo que motivó al profeta a orarle a Dios Daniel oró porque eso era lo que caracterizaba su vida Daniel era un hombre de oración la constante y continua oración era lo que caracterizaba al profeta ese medio de gracia que Dios le había dado a su pueblo era lo que lo mantenía a él íntimamente ligado a su Dios y oré dice el versículo 4 a Jehová mi Dios lo que hacía evidente que Daniel le pertenecía a Jehová era su constancia en la oración y como vimos la semana pasada Daniel hizo una oración bíblica primero como vimos él adoró al Señor segundo él procedió a confesar los pecados suyos y los de sus hermanos los judíos y tercero Daniel hizo una petición una petición que como vimos la semana pasada estaba basada en el carácter de Dios Dios es soberano él cumplió su palabra al echarlos a ellos de su tierra entregarlos en cautiverio por causa de su pecado entonces era obvio que él cumpliría también la promesa que había hecho de restaurarlos a su tierra si Dios había cumplido lo que había dicho por medio de Moisés había cumplido la maldición de echarlos por causa de sus pecados fuera de su tierra entregarlos a otras naciones él entonces cumpliría la promesa que también había dado a su pueblo de traerlos de vuelta a Jerusalén una promesa que se cumpliría cuando Dios castigaría a Babilonia algo que ocurrió un año antes cuando el rey Ciro entró en la ciudad de Babilonia y mató a Belsasar y también que se cumpliría cuando el pueblo de Judá se arrepintiera de sus pecados lo cual estaba ocurriendo aquí en esta oración de Daniel es por eso que Daniel va a Dios en oración su deseo es no sólo que Dios perdone a su pueblo de sus pecados sino que él restaure a Jerusalén y es por eso que le ora aquel que es todopoderoso para cumplir su palabra y le suplica que escuche su petición y recordemos lo que leímos la semana pasada Daniel le dice ahora pues Dios Dios nuestro oye la oración de tu siervo oye esa es mi petición que tú oigas mi petición inclina oh Dios mío tu oído y oye oye Señor oh Señor perdona presta oído Señor Daniel sabe que Jerusalén está desolada abre tus ojos le dice a Dios y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre él sabe que el nombre de Dios ha sido blasfemado por causa de ellos por causa de su pecado que mejor manera entonces de vindicar su nombre que restaurando la ciudad por eso le dice en el versículo 19 no tardes por amor de ti mismo restaura nos escucha Señor mi oración ahora Daniel no duda que el Señor escucha no debemos interpretarlo de sus palabras el profeta sabe perfectamente que Dios escucha a su pueblo como lo sabe bueno el cita éxodo el pasaje de cuando Dios sacó a Israel de Egipto Daniel sabe perfectamente como fue que ocurrió el éxodo de Egipto él sabe que como decía en éxodo 2 estando en la esclavitud bajo la servidumbre de un faraón perverso Israel clama a su Dios Israel clamó a su Dios y que dice éxodo 2 24 y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios Daniel sabía perfectamente que Dios siempre escucha el clamor de su pueblo y por eso oró y por eso debemos orar nosotros también nuestro Dios escucha a su pueblo hermanos lo que vemos aquí a partir del versículo 20 es la prueba de que Dios oye es la prueba de que él está atento a su pueblo a su clamor y que él responde y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana la respuesta de Dios a la oración de Daniel y vamos a leer los versículos 20 al 23 inicialmente aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión si hay una verdad que Daniel 9 nos quiere dejar muy claro es la verdad que Dios responde las oraciones de su pueblo ahí dice aún estaba orando dice Daniel confesando mi pecado y el de mi pueblo derramando mi ruego mi clamor delante de Dios por Jerusalén cuando le apareció el ángel Gabriel el mismo que le había aparecido 12 años antes la visión del capítulo 8 en aquella visión del carnero y el macho cabrío esa frase que se traduce en nuestra versión como volando con presteza debería traducirse estando yo cansado así es como lo interpreta por ejemplo la biblia de las américas Gabriel se le presentó a Daniel como leemos ahí como un varón es decir como un hombre literalmente tomó una forma de hombre y los hombres no tienen alas entonces Gabriel no pudo haber volado en el cielo o desde el cielo para llegar a Daniel volando con presteza es una mala interpretación del hebreo lo que esa frase literalmente afirma es que el ángel Gabriel se le apareció a Daniel en forma de hombre cuando Daniel estaba agotado por el tiempo que llevaba orándole a Dios lo que tenemos aquí registrado es muy probablemente un resumen de la oración de Daniel eso es lo que Daniel los primeros 19 versículos nos dejan que es un resumen de la oración de Daniel si nosotros nos ponemos a leer estos 19 versículos no duramos ni 5 minutos leyéndola pensamos nosotros que Daniel oró 5 minutos nada más a Dios que le derramó su corazón al Señor por 5 minutos nada más muy probablemente Daniel pasó mucho tiempo orando tanto que ya estaba cansado para cuando le apareció el ángel Gabriel entonces esa frase debería entenderse así estando yo cansado ahora notemos esto también Daniel afirma que Gabriel vino a él como a la hora del sacrificio de la tarde eso es sumamente interesante porque menciona Daniel esto en Babilonia los judíos no hacían sacrificios de hecho muchos años habían pasado ya literalmente 67 desde que Daniel había visto un sacrificio en Jerusalén y casi 50 años habían pasado desde el último sacrificio en el templo porque aquel edificio había sido quemado por el rey Nabucodonosor en el año 587 antes de Cristo entonces el templo no existía ya ya no habían sacrificios eso leemos en 2 Reyes capítulo 25 porque entonces esta referencia a los sacrificios en el templo bueno porque la vida de Daniel giraba en torno a la liturgia de Israel la vida de Daniel giraba en torno a Jerusalén esto era algo que Babilonia no había podido quitar de Daniel Daniel vivió en Babilonia pero Babilonia no vivió en él por eso es que Daniel medía el tiempo su horario su día a día de acuerdo a la liturgia judía el reloj de Daniel dijo Davis estaba atado a las ordenanzas de Jehová él recordaba que hora era que se hacía aquel sacrificio bueno a esa hora fue que me vino el ángel Gabriel qué diferencia con la vida de muchos cristianos el día de hoy cuyas vidas giran en torno al mundo y no en torno a las cosas de Dios refieren el estadio los paseos las fiestas la limpieza y los arreglos de la casa antes que las cosas del Señor vidas que giran en torno al mundo y no en torno a las ordenanzas del Señor bueno Daniel vivía su día a día de manera muy diferente su horario su calendario estaba ligado a la liturgia que Dios le había dado a su pueblo a las ordenanzas que Dios le había dado a su pueblo Israel ahora aquí había venido Gabriel a Daniel bueno como afirma el versículo 22 el ángel había sido enviado para darle sabiduría y entendimiento sabiduría y entendimiento con respecto a que bueno con respecto a la petición que el profeta le estaba haciendo al Señor Gabriel había venido a traerle a Daniel la respuesta de Dios a su oración ahora noten esto dice al principio de tus ruegos dice el versículo 23 fue dada la orden es decir Daniel había empezado su oración y ya el Señor le había ordenado a Gabriel venir delante del profeta Daniel para darle entendimiento Daniel había empezado a orar y Dios le había dicho a Gabriel Gabriel anda donde Daniel y le das entendimiento en su soberanía en su omnicencia omnicencia perdón Dios conocía la oración de Daniel no podemos dudar eso Dios ya conocía cuál era la petición del profeta pero en cuanto Daniel se puso de rodillas para orarle a Dios Dios le dio la orden al ángel para que viniera hasta él ahora en su misericordia en su bondad Dios espera que Daniel haga sus ruegos para enviar a Gabriel Dios le ordena apenas Daniel inicia sus ruegos Gabriel va a ir a Daniel pero Dios espera que Daniel haga toda su oración para enviar a Gabriel a pesar de que Dios conoce perfectamente todo lo que Daniel le iba a pedir Dios quiere que Daniel derrame su corazón delante de él es lo que Dios quiere Dios no está haciendo mal no está haciendo que Daniel pierda su tiempo orando como piensan muchos si Dios es soberano si él es omnisciente si él conoce lo que está en el corazón de Daniel para que va a orar Daniel aquí vemos que Dios desea que Daniel ore a pesar de que Dios sabe lo que está en el corazón de Daniel Dios desea que él derrame su corazón delante de él porque Dios quiere que Daniel se fortalezca en la fe él se fortalezca cuando entienda la relación que hay entre su oración y la respuesta de Dios si Dios respondiera lo que hay en el corazón de los hombres sin oración nadie orara o nadie oraría mis hermanos si Dios si Dios viera lo que está en nuestros corazones y responde esa petición nadie oraría así de mal somos nosotros si Dios respondiera sin oración quizás la gran mayoría de nosotros pasaríamos nuestra vida sin comunicarnos con nuestro Dios imaginemos un hijo que vive o se va a estudiar lejos de su casa y su padre le deposita el dinero que necesita mes a mes sin que él se lo pida cuantos hijos no llamarían a su padre por meses eso no es lo que Dios quiere Dios quiere que Daniel le pida que él derrame su corazón delante de él para que se fortalezca en la fe para que reconozca su debilidad para que reconozca la grandeza de Dios por eso fue que Dios esperó hasta que Daniel hiciera su petición ahora por qué razón envía Daniel versículo 23 porque tú eres muy amado que incentivo mis hermanos para orar que incentivo para mantener y mejorar en nuestra relación con Dios en oración Daniel era muy amado del Señor así como lo somos nosotros en Cristo Jesús él nos ama y tanto nos ama que envió a su hijo para morir por nosotros para salvarnos será que habrá alguien aquí que no ora porque realmente no conoce el amor de Dios en su vida será eso posible que haya alguien aquí que diga ser cristiano pero que no ora porque él verdaderamente no conoce el amor de Dios por él el creyente ora no sólo porque ama a Dios el creyente ora porque Dios le ama a él y lo que Dios le hizo saber al profeta Daniel por medio del ángel Gabriel Dios te ama ahora veamos esto Daniel le pide al Señor que se acuerde de la promesa de devolver a Judá a su tierra esa es su petición a Jerusalén Daniel sabe que Dios había dicho que esto ocurriría después de 70 años y Daniel le dice cuando será esto Señor cuando se cumplirá tu promesa de devolvernos a nuestra tierra eso es lo que Daniel quiere saber cuando se acabarán las desolaciones de Jerusalén pero Dios va a responder la petición de Daniel esa oración de una manera mucho más amplia no pienses Daniel es lo que Dios le va a decir al profeta no pienses solamente en lo que ocurrirá al final de los 70 años Daniel está enfocado en el futuro inmediato del pueblo de Dios eso es lo que él quiere saber pero en su bondad y en su misericordia Dios le va a dar una respuesta mucho más amplia de nuevo lo que Dios le va a decir a Daniel es no piense solamente en los 70 años en lo que va a ocurrir al final de los 70 años piensa en lo que ocurrirá al final de un periodo de 77 y esa es la sabiduría y entendimiento que Gabriel venía a darle a Daniel Dios había enviado a su ángel no sólo para mostrarle a Daniel lo que sucedería al cumplirse los 70 años en Babilonia sino también para mostrarle lo que sucedería en el futuro lejano leamos lo que dice en los versículos 24 al 27 70 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador no hay duda de que este es un pasaje extremadamente difícil de entender de hecho Baldwin un comentarista lo escribe como o lo describe como el texto más difícil en el libro de Daniel Montgomery otro comentarista lo describe como un pantano lúgubre y otro comentarista lo describe como el pasaje más difícil en toda la escritura y esto no solo porque gramaticalmente en el hebreo es difícil de entender sino también porque hay variantes textuales en el texto masorético así como también diferencias con acepto aginta es la versión griega del antiguo testamento hebreo una versión que fue traducida por los judíos que entendían el hebreo es por eso que las hojas que se les entregaron a ustedes tienen ahí no solo la traducción de la acepto aginta sino las traducciones de las versiones como la reina valera la biblia de las américas la nueva versión internacional y mi propia traducción tratando de practicar estos dos años que llevo estudiando hebreo pero es un pasaje sumamente difícil de entender y mi intención con esas hojas es que ustedes vean lo difícil que es interpretar estos versículos especialmente el versículo 27 en el original es gramaticalmente el más difícil de toda esta porción pero veamos primero entonces lo más sencillo de la respuesta del señor a la oración de daniel daniel quiere saber lo que sucederá al final de los 70 años que dios le había prometido a su pueblo él quiere saber cuándo ya está cerca o no que es lo que va a suceder y dios le va a hablar literalmente de un periodo de 77 no de 70 años no de un periodo de 77 un periodo que él como el soberano del universo ha determinado para el pueblo de judá y para la ciudad de jerusalén y lo que dios le va a mostrar a daniel es que su plan no acaba sacando judá de babilonia y llevándolos de nuevo a jerusalén el plan de dios no acaba ahí el plan de dios es mucho más completo que eso es lo que dios le quiere mostrar a daniel no mi plan con mi pueblo no acaba en 70 años va mucho más allá es por eso que el señor le dijo a daniel que su plan no solo no solo serían 70 años sino 77 7 en la literatura apocalíptica el número 7 simboliza algo que es completo y por 10 que también es un número de algo que está completo es algo que termina o sea que dios va a terminar haciendo lo que él se ha propuesto hacer en ese periodo de tiempo y por eso es que yo creo que es mejor interpretarlo como periodo en lugar de semanas como dice nuestra versión de la reina valera aunque el término ciertamente puede significar semanas 70 semanas 77 es como veremos es un símbolo que representa el plan completo de dios en la tierra no es un número literal de días o semanas simboliza el plan completo de dios en la tierra es lo que es esos 77 representan pero que es lo que va a pasar al final de ese periodo de 77 es lo que va a haber sucedido por lo menos cuando dios complete su plan es lo que el ángel gabriel le dice a daniel seis cosas se van a dar en ese periodo completo de dios en ese periodo que dios ha determinado para su pueblo primero le dice se le pondrá fin a la prevaricación o la transgresión es decir en este periodo de 77 dios ha determinado ponerle fin a la rebelión de su pueblo recuerdan daniel 8 12 porque fue que dios entregó a su pueblo a babilonia y perdón antíoco cuarto porque fue por la transgresión de su pueblo por la rebelión entonces dios en este periodo iba a ponerle fin a la rebelión de su pueblo segundo en ese periodo de tiempo dios dice le pondrá fin al pecado tercero también expiará la iniquidad o expiará la transgresión es decir en ese periodo de tiempo dios va a traer perdón de pecados y va a remover su ira por causa de ellos eso es lo que expiar significa él va a remover la culpa por el pecado cuarto el ángel Gabriel le dice a Daniel que también en ese mismo periodo de tiempo dios traerá justicia eterna esa justicia que sólo le pertenece al señor como admitió Daniel en su oración tú eres justo y que somos nosotros impíos injustos pecadores rebeldes esa justicia que sólo le pertenece al señor y de la cual carecía su pueblo será lo que dios traería en ese periodo de 77 eso que dios estaba prometiéndole a Daniel quinto Gabriel Gabriel también le dice que dios va a sellar la visión y la profecía ahora eso puede significar una de dos cosas primero que dios va a mantener su palabra sellada para que nadie la conozca para que nadie sepa qué es lo que va a hacer eso puede ser lo que está significando ahí o segundo y es lo que yo creo es que en ese periodo de tiempo él va a cumplir todo lo que se ha propuesto todo lo que ha revelado todo lo que ha hablado en ese periodo de tiempo en los 77 en ese periodo de tiempo que representa todo el plan de dios hasta el fin dios va a revelar va a cumplir toda su palabra y sexto en ese periodo de 77 dios dice va a ungir al santo de los santos algunos comentaristas piensan que esto se refiere al templo de jerusalén muchas veces en hebreo cuando se usa esa repetición de términos se usa especialmente cuando se habla del santo de los santos se usa para hablar de lugares como el templo es por eso que algunos comentaristas piensen que se está hablando del templo de jerusalén sin embargo el uso de ungido en este texto trata con personas no con lugares el mesías príncipe que significa mesías el ungido el príncipe ungido y después habla del ungido más adelante otra persona entonces este santo de los santos tiene que ser una persona y quién es este santo de los santos cuando el mismo ángel gabriel apareció a maría siglos después de que había visitado a daniel aquí en daniel capítulo 9 le dijo lo siguiente el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de dios cuando andaba jesús ministrando en capernaum un espíritu inmundo le dijo ah que tienes con nosotros jesús nazareno has venido para destruirnos sé quién eres el santo de dios el mismo señor jesús citando isaía 61 dijo el espíritu del señor está sobre mí yo he sido ungido con el espíritu santo por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres sería por medio de él del santo de los santos del hijo de dios que el señor pondrá fin a la rebelión de su pueblo que él detendría el pecado de su pueblo cambiando sus corazones de piedra en corazones de carne sería por medio del santo de los santos del señor jesucristo que él expiaría la transgresión cargando en él los pecados de su pueblo para castigarlo a él en lugar de a su pueblo y quitar la ira de en medio de ellos y perdonar el pecado y sería por medio de él que él traería también la justicia eterna una justicia que él le imputaría a su pueblo por medio de la fe la justicia de Dios imputada a su pueblo por lo que el señor jesucristo hizo y también sería ensungido en este santo de los santos en el hijo de Dios en el señor jesucristo en quien Dios cumpliría toda su palabra jesucristo dijo greidanos un comentarista es la culminación de los decretos de Dios en él cada una de estas metas del versículo 24 dice él serán cumplidas 77 representan todo este plan de Dios hasta el final lo que el ángel Gabriel le revela inicialmente a Daniel perdón es lo que Dios hará en ese plan no sólo para Israel físico sino para su pueblo espiritual ahora el señor no para ahí en su respuesta a la oración de Daniel sino que para mejorar el entendimiento del profeta del plan divino Dios le va a dividir este periodo de 77 o de 70 semanas como dice nuestra versión en tres periodos primero un periodo de 7 7 o 7 semanas ese periodo inicia como dice el versículo 25 con la orden para restaurar edificar Jerusalén dice hasta la venida del Mesías ungido cuando se dio esta orden cuando fue que inició este periodo de 7 7 o de 7 semanas bueno esto sucedió en el mismo año de la oración de Daniel en el año 538 antes de Cristo cuando el rey Ciro el rey Darío como leemos en Esdras capítulo 1 le ordenó a los judíos volver a Jerusalén para edificarla y esto lo que leemos en Esdras capítulo 1 en el primer año de Ciro rey de Persia cuando está Daniel orando en el primer año del rey Darío que es el mismo rey Ciro en el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así ha dicho Ciro rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba Jerusalén que está en Judá y edifique la casa Jehová Dios de Israel él es el Dios la cual está en Jerusalén entonces esta primera este primer periodo de siete estas siete semanas inician con la orden del rey Ciro de que los judíos vayan a Jerusalén en el año 538 para edificar la ciudad el mismo año en que Daniel oró y cuando terminó bueno nuestra versión dice hasta el Mesías Príncipe es decir los traductores de la Reina Valera interpretan que este es el Mesías vean que está hasta en mayúscula Mesías Príncipe ellos interpretan que este es el Señor Jesucristo pero si esto sucedió en los tiempos de Daniel y de Esdras como va a ser este Señor Jesucristo bueno es mejor entender esa frase como el príncipe ungido nada más es lo que Mesías significa ungido y quien es este príncipe ungido pero en mi opinión en la de algunos muchos comentaristas este es Esdras en Esdras capítulo 7 leemos que Esdras era un sacerdote ungido por Dios Dios lo usó como el líder de Judá no sólo para llevar a su pueblo de vuelta a Jerusalén sino también para redificar la ciudad y el templo también para confrontar el pecado de Judá por los matrimonios mixtos y para restaurar los sacrificios en el templo y sobre todo para volver a enseñarle la palabra de Dios a su pueblo como leemos en Neemías capítulo 8 este primer periodo entonces empieza con la orden de Ciro de enviar a los judíos a restaurar la ciudad hasta que Esdras entra en Jerusalén y redifica Jerusalén y el templo oye oh señor perdona presta oído señor y hazlo fue lo que le pidió Daniel al señor y cuál fue su respuesta en este mismo año voy a usar a Ciro para mandarlos a ustedes de vuelta y redificar mi ciudad así de rápido voy a contestar tu oración usaré a Esdras para liderar al pueblo para cumplir mi plan Dios le respondió a Daniel Judá salió de Babilonia en el primer año del rey Ciro cuando él dio esta orden volvieron y edificaron bajo el liderazgo de Esdras la ciudad y el templo ahora ahora ese mismo periodo de 70 7 también se dividiría en un segundo periodo versículo 25 un periodo simbólico de 62 7 o 62 semanas como dice nuestra versión ahora cuando inicia ese periodo bueno por lo que entendemos de lo que sucede en el primer periodo de siete este periodo inicia cuando Jerusalén es edificada es terminada la edificación de Jerusalén y termina dice en tiempos angustiosos por un largo periodo de tiempo después de que la ciudad fue edificada el templo fue levantado nuevamente Israel pasó por tiempos angustiantes fueron ocupados por Alejandro Magno luego por el reino de los Ptolomeos luego por Antíoco cuarto que trajo la peor persecución que había experimentado Israel y finalmente fueron siervos del imperio romano todo esto ocurrió en tiempos angustiantes para el pueblo de Dios el tercer periodo dice Gabriel a Daniel de este periodo de setenta siete es un periodo de siete siete es decir o de una semana como dice nuestra versión de las escrituras que va a pasar en ese periodo final que va a pasar en ese periodo de siete siete después de esos sesenta y dos o de esos sesenta y nueve siete que habían pasado ya con el versículo veintiséis el señor por medio del ángel Gabriel le va a responder primeramente a Daniel de una manera global que es lo que va a suceder en esa última semana en ese último de manera global que es lo que va a suceder en ese periodo y le dice que en ese periodo de siete siete se le quitará la vida al mesías el señor jesucristo literalmente dice que será cortado es una manera de hablar de una muerte violenta además dice el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario hasta la ruina dice como dice el versículo 23 26 perdón con inundación pero también dice que habrá guerra hasta el final entonces tres cosas suceden en este último periodo de siete el mesías es muerto después el pueblo de un príncipe va a venir y va a destruir la ciudad y el santuario y después va a haber guerra hasta el final es lo que va a ocurrir en este último periodo de siete en esta última semana simbólica este periodo final va a traer la muerte del mesías literalmente será cortado y saía 53 8 dice porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido eso es lo que dice Gabriel le va a pasar al mesías será cortado será muerto con una muerte violenta Gabriel aquí está profetizando la muerte en la cruz del señor jesucristo el mesías además este periodo final traerá la destrucción de jerusalén como dijimos por medio de quien de los romanos tito en el año 70 después de cristo como le dijo el señor a sus discípulos mateo 24 ellos están impresionados con la grandeza y la belleza del templo que le dice el señor veis todo esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada 40 años más tarde el general tito entra en jerusalén y sus tropas su pueblo como dice el ángel gabriel iba a destruir no solo la ciudad sino el templo iba también a matar a millones de judíos y finalmente este periodo traería guerra hasta el final de ese periodo dice de nuevo que fue lo que dijo el señor jesucristo en marcos capítulo 13 más cuando oigáis de oigáis de guerras y de rumores de guerras no os turbéis porque es necesario que suceda así van a haber guerras y guerras y guerras y guerras es lo que daniel está diciendo es lo que el señor jesucristo le dice a sus discípulos este periodo hasta mi segunda venida va a consistir de guerras y guerras y guerras hasta el final ahora esa es la explicación global de gabriel a daniel de lo que va a suceder en esa última semana en ese último periodo de siete 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 ahora en el versículo veintisiete el señor le va a detallar por medio de gabriel a daniel lo que va a suceder realmente en este periodo y literalmente el versículo veintisiete dice así y él hará un pacto poderoso con muchos por un periodo de siete y a la mitad del periodo de siete hará cesar el sacrificio y la ofrenda y entonces sobre el ala la abominación desoladora hasta la destrucción que está determinada será derramada sobre el desolador ahí pueden ver ustedes la dificultad de interpretar este texto quien es este él que hará un pacto poderoso con muchos bueno gramaticalmente el antecedente es el mesías del versículo veintiséis es él quien hizo un pacto poderoso con su pueblo es lo que vemos en las escrituras es de lo que seremos recordados hoy en la cena del señor fue Cristo quien hizo un nuevo pacto con su pueblo un pacto incondicional un pacto inquebrantable poderoso con su pueblo un pacto para salvación como él dijo en marcos 10 45 porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos con quien hizo el señor jesucristo este nuevo pacto con muchos no con todos los hombres sino con muchos con su pueblo y ese pacto como vemos aquí se dio en ese último periodo de siete que el señor le estaba mostrando a daniel no fue en los tiempos de es razone mías sino con la primera venida del señor jesucristo y especialmente con su muerte que dijo el señor en la cruz consumado es que es consumado en el griego este telestai que que significa tetelestai bueno tetelestai lo que alguien escribía al final de un testamento de un pacto esto es lo que yo le voy a dejar a mis hijos tetelestai esto no se puede cambiar esto bueno cuando jesucristo está muriendo en la cruz él dice consumado es el pacto que fue prometido por dios en el pasado ese nuevo pacto en donde él prometía ir tras su pueblo darles a su espíritu santo para que tuvieran sus estatutos y darles arrepentimiento continuo de sus pecados ha sido establecido hoy en mi muerte ya no hay nada más que hacer pero también el ángel Gabriel le dice a Daniel que a la mitad de ese último periodo de siete siete o de esa última semana él hará cesar el sacrificio y la ofrenda de nuevo quien es ese él el mesías el señor jesucristo el que hizo ese pacto con muchos que dice la autora los hebreos pero cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puestos por estrado de sus pies y dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados se necesitaban entonces más sacrificios para limpiar para perfeccionar aún más al pueblo de dios jamás porque ya cristo murió el hizo cesar los sacrificios con su muerte a la mitad de ese periodo de siete es por eso que el argumento del autor de los hebreos es que ya no hay necesidad de sacrificios y ofrendas porque dice donde hay remisión de pecados dice hebreos 10 18 no hay más ofrenda por el pecado ya cristo remitió los pecados de su pueblo entonces ya no y necesidad de más sacrificios por el pecado cristo los hizo cesar con su muerte el trajo como dice el versículo 24 expiación para la transgresión pero también dice a la mitad de ese periodo de siete siete o de esa semana dice habrá sobre el ala estoy leyendo literalmente lo que dice el hebreo habrá sobre el ala como lo traduce también las biblias américas la abominación desoladora hasta la destrucción que está determinada será derramada sobre el desolador y esta es la parte más difícil de este texto como les dije gramaticalmente es difícil de entender es difícil de traducir la septuaginta como ustedes ven en sus hojas dice sobre el lugar santo no dice sobre el ala dice sobre el lugar santo es decir sobre el templo sobre el templo estará la abominación desoladora la reina valera lo traduce así después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador ahora yo creo que el versículo 27 está hablando aquí que a la mitad de este periodo de 7 7 a la mitad de esta semana de la destrucción de jerusalén se está hablando aquí de la profanación también del templo de jerusalén profanación que hicieron los romanos cuando llegaron en el año 70 a la ciudad yo lo que entiendo es que sobre el ala del templo sobre la extremidad eso es lo que ala también significa en el hebreo sobre la extremidad del templo estaría la abominación desoladora es decir que como sucedió con en los tiempos de antíoco cuarto cuando él profanó el templo sacrificando cerdos ahí lo mismo iría ocurrir cuando tito y los romanos llegaran a jerusalén y destruyeron la ciudad y eso fue lo que sucedió los romanos entraron en el templo ofrecieron sus sacrificios josefo dice que es más tomaron de los utensilios del templo y los pasearon por las calles símbolo de su victoria lo mismo que hizo Belsasar profanando las cosas del señor además esto fue lo que le dijo el señor jesucristo a sus discípulos en mateo 24 y probablemente citando la septuaginta que era la biblia del señor y de sus discípulos por tanto cuando veáis en el lugar santo le dice el señor en donde es eso en el templo cuando veáis en el lugar santo o sea en el templo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda entonces los que estén en judea huyan a los montes cuando ustedes vean a ese pueblo que va a venir a destruir la ciudad a destruir el templo y ustedes vean esos sacrificios paganos hechos ahí mejor huyan la mitad de este periodo final de siete entonces consta de la muerte del mesías su obra en favor de su pueblo y la destrucción de jerusalén eso es lo que la primera mitad de este periodo final de siete consta la otra mitad del periodo y esta es la interpretación amilenialista de este pasaje hay muchas otras muchos otros ustedes pueden investigarlo por ustedes tratan estos estas setenta semanas de manera literal y lo tratan de convertir a años y ninguno de esas cosas da lo mejor es entenderlo de manera simbólica esta otra mitad del periodo interpretando de manera simbólica la interpretación amilenial es que esto es aún futuro esta otra mitad de esta última semana de este último periodo de siete siete es aún futuro y este periodo dice Gabriel se va a caracterizar por guerras hasta el final como leímos en el versículo 26 pero también dice por la venida del desolador en nosotros creo yo que el anticristo el anticristo final un periodo que va a ser turbulento para el pueblo de Dios cuando este hombre aparezca pero que terminará como leemos en el versículo 27 con su destrucción esta última mitad de este periodo de siete va a terminar con la destrucción del desolador esa es la esperanza para el pueblo de Dios no importa la persecución que vayamos a experimentar ahora o si es que el anticristo surge en nuestros días va a ser algo espantoso según lo que leemos en las escrituras la esperanza para el pueblo de Dios es que él va a ser destruido Dios lo destruirá en segunda de san licencia 2 dice que Dios el señor lo destruirá con el resplandor de su venida como les dije hay muchas interpretaciones de este versículo 27 especialmente de esta segunda mitad pero yo creo que esta que les dije es la más consistente esta segunda mitad se está cumpliendo en nuestros días nosotros estamos viviendo en esta segunda mitad al final de esta mitad de este periodo de siete vendrá el desolador el anticristo hasta que el señor venga una segunda vez y lo destruye ahora porque creo yo que esto es así acuérdense lo que estudiamos en apocalipsis capítulo 11 por eso les dije es más correcto interpretar esto como periodo de siete pero también significa semanas yo creo que Juan el apóstol Juan entendió esto de Daniel como semanas como una semana obviamente de una manera simbólica pero en apocalipsis 11 él habla de que el pueblo de Dios sufrirá persecución sufrirá tribulación por cuantos días tres días y medio cuántos días tiene una semana siete yo creo que el apóstol Juan estaba hablando de esta segunda mitad de Daniel él está hablando de estos últimos de esta última mitad que corresponde según Juan en apocalipsis al tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo que es donde nosotros estamos un tiempo que será de guerras y guerras y guerras de persecución para el pueblo de Dios de tribulación para el pueblo de Dios será el tiempo en donde el anticristo venga como vimos también en apocalipsis pero será un tiempo también que terminará con la segunda venida de Cristo para llevar a su pueblo a la gloria mis hermanos yo creo que el capítulo 9 nos debe mostrar a nosotros nuevamente el capítulo 9 Daniel está escrito registrado para nosotros para una vez más 8 capítulos Dios nos ha recordado pero aquí en el 9 también nos recuerda que el soberano es el quien está en control de la historia humana es el quien quitó a Belsasar es el quien puso a Ciro es el quien quita Ciro que pone Alejandro Magno es el quien quita Alejandro Magno y divide su reino en cuatro es el quien trae para salvar a su pueblo para morir por nosotros en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados para justificarnos a nosotros para hacernos sus hijos y es el también quien permitirá que su pueblo pase por tribulación hasta la segunda venida de Cristo cuando el nos salvará completamente en nuestra glorificación y esta soberanía de Dios es lo que nos debe llevar a nosotros a orar a tener una vida de oración a ser consistentes en nuestra vida de oración Dios escucha pero Dios responde también porque porque él es soberano aquí vamos a orar nosotros si Dios no fuera soberano nosotros le oramos a Dios como dijimos la semana pasada porque él es soberano porque él puede hacer lo que nosotros le pedimos Daniel 9 también nos enseña que Dios escucha y responde pero quizás no siempre como nosotros queremos Daniel está viendo las desolaciones de Jerusalén él está viendo sufrir a su pueblo y le pide Dios cuando terminará y Dios le responde no sólo hablándole de esos 70 años de qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato Daniel sino que le muestra también que en el futuro lejano esas mismas desolaciones experimentaría su pueblo también ayer leía yo con mi mamá el salmo 138 ahí Dios nos dice a nosotros que él trabaja en nosotros él nos cuida nos protege él obra en nosotros para cumplir sus propósitos nosotros le oramos a él pero él responde de la manera en que él quiere para que se cumplan sus propósitos en nuestra vida muchas veces nosotros oramos pidiendo algo pero el señor que sabe las cosas lo que es mejor para nosotros y lo que traerá más gloria a su nombre así responderá así es como nosotros debemos orar hágase tu voluntad pero también daniel 9 nos muestra nosotros que dios respondió para resolver nuestro peor problema el pecado y lo hizo por medio de su hijo jesucristo en en él cumplió su palabra de que la que le dio a dan y eva en el jardín del edén la que le profetizó a braham la que le profetizó a david la que le profetizó por siglos a su pueblo y un día determinado él lo envió al mundo encarnado para que viviera la vida de justicia que nosotros no podíamos vivir y muriera nos hasta él para perdonarnos y justificarnos dios resolvió nuestro mayor problema mis hermanos y si usted que está aquí usted no ha confiado en el señor jesucristo examine su vida niños examinen sus vidas que es lo que caracteriza sus vidas la rebeldía contra la palabra de dios o el deseo de hacer la voluntad de dios porque así como dios castigó israel por su rebelión contra su palabra por su desobediencia así castigará a todos los rebeldes pero si hay algo que el señor nos ha mostrado hoy es que hay uno que nos puede salvar de esa ira el señor jesucristo en él está la esperanza de su pueblo oremos padre celestial te damos gracias por tu palabra te damos gracias señor por lo que hemos podido meditar en esta mañana y señor verdaderamente confesamos nuestra debilidad nuestra necedad nuestra torpeza ignorancia ante un pasaje como este pero señor confiamos en que dentro de nosotros está tu espíritu santo y él nos guiará toda verdad oh señor te pido que tu pueblo aquí presente señor pueda recibir tu palabra y que tu espíritu santo haga la obra en cada uno de nuestros corazones y podamos ser fortalecidos en la fe tú señor nos estás preparando para lo que viene en nuestras vidas en la vida de este país auxílianos señor para ser fuertes oramos por aquellos entre nosotros que aún señor están viviendo en rebeldía hacia tu palabra oramos por nuestros niños para que tú señor tengas misericordia de ellos y los salves perdona señor nuestra incredulidad pero un gran sumo sacerdote tenemos en el cielo Cristo Jesús y es en el que oramos amén que a al en lo que o sea sea o sea el o o o o Gracias.